Tengo que reventar a todo el mundo, sí, 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 a quien sea, cualquiera, que venga yo, le hago bullying, no pasa nada, flechera, esto por aquí, hola sea, vale, uh, mi espada encantada, uy, que estoy haciendo, ok, vale, aquí, que estoy haciendo, eh, listo, 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 vale, la persona me la había puesto, ok, le estoy, muy bien, muy, 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 tengo una cañita, esto, esto va a ser bueno, a ver, vale, no hay nadie por aquí, no, bueno, hay un tipo a la izquierda, pero está ahí campeando, pero, así que lo dejo ahí, le vamos a andar por aquí rápido, y esas cosas se van a poner entretenidas, porque el cabrón este ha cogido buenas cosas, muy bien, compañero, ¿qué haces usted ahí? Vente, 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 oh, lo, 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 me convé a cabrón, chichi, oh, botita justo que me faltaba, me voy de aquí, porque el cabrón de arriba, uh, compañero, no, en serio se mueve justo, me cago en, espérate, mandalo en el diamante, vale, a ver, pensaba que te había visto, eh, vente, 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 vamo, vamo, vente, 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 vamo, vente, vamo, vamo, esto sigue, ojo, que me tira, ah, me ha tirado velocidad, que generosa, por Dios, a ver, me has tirado porque te manda a volar, ¿verdad? De nada, a ver, a ver, a ver, que eran seis jugadores, uh, y todavía está el mamón, ah, hola, ¿qué tal? Él, pero, tirado no, pero, ¿lo, él? Me cago en, ah, pensé que era hacker, ok, ay, no, se ha muerto, ah, no, sí se ha muerto, lo, vale, Eh, voy a tomar esto por si me, alguien tiene un cubito de lava, ¿sabes? Así que va a ser graciosa, cañita, listo, me voy para arriba, ¿por dónde? Por aquí, quedan cuatro, quedan cuatro, ok, 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 Quedan cuatro, ahí hay uno ahí, quedan, quedamos dos, ok, ese de ahí, ya faltaría otro, que ni idea de dónde está, que voy a por este, vale, ¿dónde está el otro? Ni idea, Espero que no me espaldee ni nada de eso Uy, ah, ese es este, ese es este, ok, ok Hola, por cierto, ¿qué es esto? Fuerza 3, uh, ay, no tengo flechas Solo tenía esa Pero es que siento que me anda ni por detrás, estoy todo nerviosa Vale, en el juego, sacamos el agua, saco el agua, es increíble, veinte bloques y ninguno tapa el agua Hola compañero, ¿qué tal? Estoy en la parte de abajo, lo cual le da ventaja Pero como soy pro PvP, lo maté Vale, esto, protección contra proyectiles, 3 lol, ¿y eso qué es? Tengo montando jugada afilada, pero como no tengo yunke no la puedo juntar Mmm Tengo una gota de diamante, voy full diamond Ahora solo falta el tipo este, que se llama Masiro, 111, 101 Uh, está ahí arriba el cabrón A ver si ese puto tiene pechera de diamante encantada Uy, ¿qué tendrá? Vale Antes he visto un yunke por una isla Así que creo que voy a ir a esa isla Voy a coger las espadas que están aquí abajo Todas estas De hecho, faltaría niveles Vale, mientras que el tipo no venga Bueno, han refiliado, me cago en Ok, ese tipo se va a poner demasiado pe Y bueno Vale, ahí era el yunke, ¿no? No, que no era el yunke ¿Dónde era el yunke? ¿Yunke? ¿Dónde era el yunke? No mames, lo perdí Lo perdí, el tipo está arriba el mío, feliz Acá han roto todos los cofres, me cago en tu No, no Hijo de la reverenda Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada Piensa que me ha tirado, pero nada Cabronazo Vente, vente, vente A todos a caer aquí conmigo Y vamos a pelear, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Cinco de vida me han dicho, eh Cinco de vida, cabrón Vente, vente Pero vente, compañero, vente ¿Qué chiste tiene esto si no peleamos? Vente, oye Vente Me cago en do, ¿en serio vas a correr, cabrón? Vente, 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 vente Vente, vente ¡Dios! ¡Qué asco de persona! Vente, menos mal que me tome like ni fuga Hijo de pucha Chí, chí, compañero Así se gana una partida Tutorial Ok, no Entré a Highpixel y pasó esto Me pasó que gané GG ¿Le gusta mi casco? Me gusta a mí o me gusta Es como, no sé Hay cascos animados Y puede ser hasta bonito GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!